Bueno, yo no tenía pensado haceros nada, pero al final me salió esto, a ver si lo puedo cantar. Despierta, una y despierta, mi vida que ya amaneció, y si llegas a la hora, seguro te vas a sol. Qué linda está la mañana, en que vienes a casarte, venimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día en que te casaste, te cantamos esta canción, para la muerte siempre, de lo que firmaste hoy. Ya viene amaneciendo, mi maldad me se vistió, y me levantaba la volada, de Mariana y Luna y Sol. Ya viene amaneciendo, mi Mariana ya llegó, levanta desde la cama, mira que te casas hoy, estas horas, mañanitas, te cantaba a vivir, a tus oídos casados, te las cantamos aquí. Despierta, una y despierta, mi vida que ya te has casado, con Mariana y te cantaba a vivir, a tus oídos casados, con Mariana y te cantaba a vivir, a tus oídos casados, despierta, una y despierta, mi vida que ya te has casado, con Mariana y te cantaba a vivir, a tus oídos casados, que si llegas a la hora, y te cantaba a vivir, a tus oídos casados, con Mariana y te cantaba a vivir, a tuyo,